Parece que hay acción Mira esa loca Ven A la pista no Marco ven Marco ven A la pista no Muy bien Pensaba Estaba sordo como Quiso hacerse El desentendido Por los perros Que han escuchado ladrar Quieren se retirar de la escena Marco no seas Este Miedoso Ven Vamos en manada Micho Pich Deja A ver Una orinada Eso es Ahí está El perro descontrolado Simplemente sale Y Los sacan Este Desamarrados Para que dan su escándalo Ladre Por ahí se encuentran a uno que realmente ataca Y se fría Y ahora recién le pone correa Gente Muchos entienden al revés Lo que es Tener un perro equilibrado O como se debería soltar Ven Marco Ven Eso Muy bien Este es el más tranquilo de la manada Creo que se hembrita Debe de poder ser los otros unos así Mira Ahí se va corriendo Él entiende varias palabras Y sabe Acercarse con cautela Conocer Pero pues Como digo Los otros De frente Se aparecieron A hacer escándalo A generar mucha tensión Vamos a ver Vamos a ver Si quiere ir para allá Se siente Inseguro Vamos a ver A ver A ver Micho Ven Venga Es mío Ya están amarrados Algo lo voy a insistir Pero No quiero que se ponga Él es Él es bien seguro Conmigo Sí Yo hablo por él Porque él no tiene voz Pues Eso Micho Ahí están Los playlists Ahí está La hembrita De hace un rato Está mirando Quienes son El analista Ya le enseñó A analizar Ahí está Muy bien Ya ves Quería Que reconozco Qué pacha Mira Ahí está Ahí está La hembra Insegura Ahí va Muy bien Muy bien Bueno Ar vis Fisher ckeيف Esegura Ensegura Oye Vi Lo deseo ¿Quién será? Este... Oye. Mira. Esto. A ver, es reido. Ya que lo voy a señalar. ¡Micho! Ah, no, pero está muy tapado. Por las tiendas está. Hay uno blanco ahí. Aquí estoy. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Bueno. Nosotros nos dejamos controlados. Y nada más nada ya se controló. Ese es lo bueno. La chica también verá que... Yo estoy seguro. Pero... El tema es que... Ella se mostró... Mostraba tensa como... Al comienzo. Por lo que puso correa y todo. Porque se estaba generando mucha... Mucha tensión. Y yo... También no sabía qué hacer. Pues... Hubiese generado... Más problemas. Y yo se hubiese ido. Pero... No puso nada más. Puso. Otra vez. Sí pues. Nos movimos al mismo lugar. Deja. Ya. Muy bien. Sí. También que huele. Pero... Tampoco no que... Lame. Y... Y... Tantas cosas. Porque... Después por ahí que hace... Daño. Eh... El orín. A verlo ahí está ahí. Ahí lo voy a señalar. Este... Mira. Mira. Allá. Ahí está. Ya lo vio. Sí sabe lo que es. Mira. Es lo chévere de Michelle. Ahí está. Muy bien. Te dijo que no. No. Muy bien. Es... Un perro que... Sabe su propio idioma. Hay perros que no saben. Por lo que paran... ¡Ah! Todos locos. Mucho mira. Allá. ¿Viste? Ahí ya ves. Ayú. A ver. Despacio. Están mirando. Nunca se incentiva... A... Que vaya. O... Con el engaño que algunos creen. Es tu amiguito. Es tu amiguito. No. Esas cosas... Son confusas. Son muchos sentimientos. Este... Pensamientos. A veces. Mezclados. Que... Te confunden a ti. Y confunden al perro. Esa. Ahí ya vemos aún. Territorial de verdad. Está marcando. No quiere. Oye. Ahí está. Qué pasa. Es un loquito. cuando hay buena comunicación él sabe que yo estoy más arriba que Marco entonces no se mete con Marco no necesito hacer escándalo ni asustarme entonces respeta la manada porque yo pido respeto es un tema de energías y comunicación pues energética porque no he dicho casi nada pero he mostrado mi presencia un tono de voz adecuado una expresión que puede transformarse a mí me salió un hoy bueno significó algo en ese momento bueno todo eso pues yo lo he enseñado a varias personas cuando han querido que les enseñe un poco de comunicación que usan los perros tienen problemas de convivencia con sus mascotas pues así los he ayudado acho micho bebé micho quieres correr un poquito ¿dónde está el blanco? ahí está mira acá mira se va ya no quiere se quedó mirando la tienda ya está muy lejos ya ahora sí ya ¿cuántas vueltas? como 3 pero bueno ahora sí le dejo a su a él este un poquito de criterio pongá mole si se quiere retirar ya ahorita como nunca le dije yo para darse unas vueltitas más bueno también para que no se le fogue bien se has conocido los perros ahí está ahorita ahorita le voy a quitar eso de la pata a ver espera si sale eso es muy bien si sale a ver a ver a ver a ver a ver ahí está blanco mira hablando de ah no pero él le hace un rato que dijo que no chivolo mira si te desenredo bueno ya ya no puede pero eso no sal sal de ahí sal ay y ahora si vamos mira el otro se me arraba me arraba hasta con 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 el pelo lo que ves hasta hasta en el sueldo o sea se está revolcando ya ya vamos ya se tiran basura caracho muy bien más tranquilo también es macho no es nada tan raro a ver déjalo por acá ya eso es ahora nos retiramos acá o en esquina igual agarra tu correa y listo uff qué pasao una pena ahí está más para que tu pelo está oíste vivo se puede descargar me voy a fijar creo que sí sí estaba interesante ¿dónde estás? oye a ver mira esa chibula mira la otra es perdón que la otra es bien tímida por eso es que se ha retrocedido graciosa graciosa gracias hola hola ya ya ahí está ahí está los dueños a veces son así si va a acercar a conocer a Marco pero le dijo vamos espera así son hay mucha falta de cultura pues en ese aspecto vuelven más temidos a sus perros bueno pues Marco se iba a acercar yo ya estaba seguro ahora que iba a ser al revés de repente sí iba a querer conocerte y lo iba a hacer pero la dueña le dijo vamos 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 ahí está tu pata de esquina a ver por acá ¿quieres saludar? hola están ocupados este haciendo mercaje por ahí ya vamos bueno eso fue todo see you chao Marco a todos